TEMÁTICA TELEVISIÓN, 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 OK, OK, Y CERO DAMOS EN 3, 2, 1 Yo lo rayo, este rapero a mí solo me raya, televisión es yo de mis hijos tras la pantalla Prefiero sobrevivir antes de un solo vivir, entonces las ideas mías van a coincidir Llegado que en la tele tu nivel no se ve, un par debates y vemos todo en 3D Vivimos la vida así decodificador, porque otros huevones sopló y no me veían chedí Decodificador y ese es el under, entonces yo también la tenía en la tele y lo hacía al toque Parece la tele de mi abuelo ya mediocre, porque no funciona si es que no le doy golpe Nada más de lo que he podido yo recibir, es por eso que la vida me he tenido que rendir Loco, he tenido que construir movimientos, porque el dolor lo he vivido yo en vivo y directo No hay que preocuparme de una televisión, solo eres un niño, no pienso en solas, son mis cementos para un ladrillo Estos chibolos son solo unos chiquillos, porque habla de tu tele, ha salido de tu bolsillo Porque mi bolsillo es grande, porque me he comprado tele bastante, yo también pienso, hoy en contrincante Y soy como latina, porque pienso en grande Esa es la receta, yo feliz con mi camarita de esos noventa Acá no la puedes clavar en los noventa, no se compara lo que es a vacilar Vacilar de los noventa, qué ventaja, televisor de noventa, la gran en las cajas Este no tiene ventaja, porque habla de la tele, si Magali es tu vieja y siempre me raja A Gali Medina, este huevón en la tele creo que se orina, porque este está en la zona Mi flaca es como las teles antiguas, son bien potonas ¡Bien! ¡Gurados! A la cuenta de 3, 2, 1, ¡Pasa Rasecuad!